Comételo, te reto que te lo comas Un reto decíamos Te reto que te lo comas Y ella es una gran asquerosa No sé por qué está tocando eso Ella es una gran asquerosa Me deshacían las manos Se te deshizo Se te deshació Es como cuando dicen Les he proponido Proponido Agarrame esto Disculpen ahí Disculpen ahí Disculpen porque somos Cholatecos Somos cholatecos Pero como dijo La Jenny ahí Le hacen burla por la forma de que habla Y ella es salvadoreña Sí salvadoreña Pero es su forma La que hace Le hacen burla por su forma de hablar Y ella sí es Pero es que en cualquier lado Es que miren pues Es que no tienen que burlarse Si él hablaba de nosotros así No, pero es que no tanto Porque no se parece No, tanto como la verdad No Estuviendo blanco Mira, es que hay bastante Si van a la capital Hay una de fresas allí Así que No es que no hablemos todos así Allá en Oriente Con la J Pues vivo A ver Cada quien tiene su forma de hablar O sea, cada quien pues Y fíjate que La mayoría de suscriptores Les gusta Cómo hablamos nosotros Si les gusta Dicen la voz De nosotras Y a mí sí me gusta Comparar a los mexicanos Es que sí Y quiero hablar También A ver si no Él les entiende Cuesta bastante Entenderlo Pero hay uno que me gusta Su hablado Sí, a mí también me gusta Su acento Yo tengo un amigo Que se llama Filiberto Es bien Pero me llega Cómo habla él Ajá Y ya cómo habla Saluditos a Filiberto También saluditos a Este A Israel Fiyalba Ajá También para Chuy Roseno Chuy Roseno Hay para Beto También saludos Salucita, verdad Y también para Simón Mendoz 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 Saludos para los compas Para los compis Para Nisoto López También que O sea, yo creo que Ella ni nos mira, verdad Muchís Bien Ese poco Le estuve escribiendo Lo estuve saludando Porque fue una persona Muy buena onda Y no sé Lo había bloqueado No sé que Me había desaparecido El número Porque la verdad Uno cambia teléfonos A veces se pierden Los números Y hoy que se me Trató El teléfono Me volvió Es que mira Hoy los teléfonos Están saliendo Pero Hoy Por Dios Que cada rato Compras teléfonos Sin madre ¿Te acuerdas la primera vez Que me regaló Este Jesús Jesús Hernández Parece que fue con Chover Vaya Este O sea Unos días Bien bueno El celular Y a los días O sea Se arruinó El micrófono Del celular Del celular Ajá La persona con la que Estaba llamando No la escuchaba A usted No me escuchaban Y este Yo no podía Yo no podía Mandar un audio Yo no podía decir Este O sea Cualquier audio Solo texto O hacer una llamada Que me escuchen O algo así Yo escuchaba los audios Si escucho Este Que en los videos Sale el sonido La música Y todo Pero menos Este El micrófono Ajá Ese es el que Y lo mandé a arreglar Me cobraban 50 Por arreglarlo Pero Yo lo vi en todo Estartalado Lo dejé Dos días Ajá Y ya Este Fui El día que Supuestamente me dijeron Que me lo iban a dar Fui Ajá Fui Y me dijeron Fíjense que Este No 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 le encontramos Respuestos al celular Me dijo Pero si usted gusta Me dijo Lo puede dejar un mes Me dijo Y ya Este Hasta entonces Lo viene a traer Me dijo Le vamos a conseguir El 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 Me dijo Pero esto Si que le va a tocar Le va a tocar Un poco más caro Me dijo Y dije No Mejor así Así déjemelo Así lo voy a escuparle Dije yo Va y me lo traje O sea Me lo sellaron Y todo Y me lo traje Así 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 lo escupo Porque es el Escupo para Facebook Como para Facebook Pero si Si me sale Está bueno Todavía Si lo uso Porque ese Si uso Uso más ese Y este También para llamadas Este para llamadas Este es más personal O sea Este Este si Tienes que tener uno Ajá Este lo uso Para este Yo lo uso Yo uso Solo uno Solo uno Ajá Pero este Y a por lo que quiero decir Que hay teléfonos Que salen buenos Y teléfonos Que no Porque eso Si me salió Bastante Bastante malito Pero ahí está Si no es la cacha Si Y ahí lo tengo Y lo cuido Porque si Si lo cuido Es que es bonito Cuidarse de sus cosas Porque pues Todo es bonito Para hacer un teléfono Aquí en el No Yo soy No Yo soy una persona Que a mí me gusta Andar O sea No me gusta Que me toquen mis cosas Porque sé Eso A mí también Eso A mí también Eso No puedo hacer lo que sea Pero Mis cosas No me las toques Después Este No se va a hacer cargo O sea No estaba así Te van a decir O cualquier cosa Ya no Así venía O algo así ¿Qué vas a hacer vos? Como vos lo prestaste ¿Y qué? Pues Vos respirás con la boca O sea Habla ¿Por qué respiras más ligero? ¿Ah? Por decir las palabras Porque Es bien argentina Ajá Es bien argentina ¿Y por eso? ¿Y por eso? O sea Ahorita Es que estaba hablando Mira pues Es bien argentina No No Pero yo siento que Así como habla Trescientas palabras Dices Y vos decís Dos palabras Ah Lo que dice el trip Y vuelve así Trescientas palabras Dicen un minuto Vos decís Dos No Es que ya soy así Y ya es así El problema está Que yo cuando hablo Si me tardo hablando Y todas las cosas Y ya después Mira vuelvo a agarrar aire O sea Pero Es como que una pausa Digamos Pero viene que Viera que Que ánimo le dan al video O sea Esa chamaquita La que vino La Lupita Esa chamaquita Que vibra Le ponía los videos O sea Por eso tienen que ustedes También Hablar Vos tenés una voz Fuerte Ajá Fuerte Pero desde que una vez Que vos me dijiste Ay Jessica Vos tenés unos gritos Que no sé qué Me dice Yo por eso a veces Yo digo No voy a hablar Porque voy a decir Que no es Pero mira Que nadie Que nadie te diga Como tú quieres ser Solamente tú Sé feliz Como vos O quieres ser ¿Qué? Que nada te mate Que nadie te mate Tu energía Tu chispa Tu vibra Tu carisma Y si te va la energía Toma Energía Obvio Pues bien Más me duerme A mí Miren Yo un día Me tomé uno Porque dije Que le daban más energía Es peligroso Y más me durmió Es peligroso No anden tomando Cosas así Porque una vez Los jugadores Por favor Next Estas cosas así No las sugiero Porque hay veces Que Sabía que los jugadores Les dan una pastilla Es una pastilla Se lo voy a dejar de Ya sé Para dejar de Fuerzas Es una pastilla Que le da A nuestro tiempo Toma una pastilla Y a jugar Vaya 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 Ya vayas Ya vayas Solo falta Poquitos ya Ya casi Ya casi Aquí vamos a tomar café O vaya Es que tenemos dos casas Aquí Para la la pati Es de verdad Están cerca Eso digo que ustedes Pero Están cerca Están cerca Yo siempre Vaya Vaya